Buenas noches, darle una bienvenida a ustedes y hacer folclore, tango en una peña para beneficiar a los chicos de los talleres, para que se puedan sobretener mejor y de esa manera poder ir a complementar y hacerse ver en distintos centros de jubilado, unida y vuelta. Por eso queremos hacer todo esto y para que la gente también disfrute de la enseñanza de ellos, disfrute de tango, folclore, coro, que lo están haciendo muy bien y vienen practicando toda la semana. Así que ese es el bien. ¿Cómo viene trabajando? Bien, siempre bien con todos los talleres, después también con el dispensario que tenemos, enfermería, pedicuría y masajista. Así que viene todo muy bien. Próximamente tenemos el pedido de traer algún facultativo a Daniel Dispensario para que atienda a todos los jubilados. Así que la comisión está trabajando a full también con el motivo de ampliaciones y renovaciones de la institución. Eso es todo lo que acá después los profesores le van a indicar cómo es la peña y también qué van a hacer tango, folclore, coro también, sí. Acá lo dejo con el profesor Miki, que es uno de los viejos profesores que está en la institución. Bueno, bueno, buenas noches. La peña, el que consiente. Bueno, acá estamos trabajando con la asociación de jubilados. Tengo el honor de haber sido el fundador de la parte folclórica que me toca dirigir nuevamente y hemos puesto ideas nuevas para que se conozca la asociación de jubilados y pensionados donde estamos trabajando con coro, tango, los chicos de pergamino y en la parte mía estoy con el folclore que me enloquece, que cumplí 43 años hace poquito con el folclore toda una vida que me gustó hacerlo y esta vez con la gente mayor, ¿no es cierto? Y queremos que la institución, como dije, se conozca. Yo enseño folclore los días miércoles y los días domingos hacemos una mini peña de las 4 de la tarde hasta las 8, las 9 de la noche, hasta que acá el cantinero nos deja estar. Porque la verdad, no se consigue espacio como esto para practicar folclore. La cobijación que tenemos es muy buena, que en cualquier lado no se consigue esto. Nosotros andamos por muchos lados bailando folclore. Llevo a la gente a... viajamos, expresamos toda la danza en toda la zona. Ahora estamos trabajando porque tenemos un evento en GAN, tenemos un evento en Chivilcoy que nos llamaron, tenemos un evento en Arrecife también, tenemos un evento en Tres Argentos, Carmen de Areco, la asociación de jubilados y pensionados, bajo mi mando, gracias a Dios, vuelvo a repetir. Y queremos trabajar comunadamente con la gente de Tango y Coro, para, como dijo acá Oscar, para ayudarnos. ¿Para qué? Para tener la ropa, para la tráfica, a veces la municipalidad nos ayuda, el intendente. ¿No, Oscar? Sí, en eso siempre colaboramos. Tenemos una tráfica, entonces, para ahí bien representando, bien vestidito. No, muchas veces donde nos presentamos, como estuvimos en el aniversario del Yenco, nos dijeron ballet. No, nosotros no somos ballet, somos agrupación de danzas de la asociación de jubilados y pensionados. Entonces, queremos trabajar todos juntos, para que, pues, si ellos se tienen que mover hacia un lado, hacia otro, que tengan, vamos a decir la verdad, un pesito para costar los gastos, que es carísimo y más en este momento. ¡Suscríbete al canal!